Y vámonos al libro de Isaías, capítulo 59 Se puede alabar a Dios mientras usted pase la página, gloria a Dios Dios ha sido más que bueno Aleluya Se puede alabar a Dios o no se puede alabar a Dios Libro del profeta Isaías En el capítulo 59, versículo 1 en adelante Cuando usted lo tenga diga un amén fuerte Cuando usted lo tenga diga un amén fuerte Dice, es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová Para, solamente tengo al evangelista Billy conmigo Para salvar, ni se ha agravado su oído Para, para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división Entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro Para no, para no Pero vámonos, vamos a brincar al versículo 21 Oh gloria sea el Señor Gracias Padre te damos la gloria Versículo 21 dice Y este será mi pacto Con ellos Dijo Jehová El espíritu mío Que está sobre ti Y mis palabras Que puse En tu boca Ay yo pensaba que yo tenía gente Con la palabra de Dios Oye No faltarán de tu boca Pero mira lo que le molesta al diablo Ni de la boca De tus hijos Yo pensaba que yo tenía una iglesia de Dios aquí Yo pensaba que yo tenía una iglesia de Dios aquí Yo pensaba que yo me estaba conectando con 20 o 30 gente aquí Oye Ni de la boca de los hijos De tus hijos Dios mío parece que no tengo a nadie Oye lo voy a tener que repetir Porque yo quiero ver quienes son de guerra Y quienes no son de guerra Dice No faltarán De tu boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De los hijos De tus hijos Yo pensaba que yo tenía madres de guerra aquí Yo lo pensaba Yo pensaba que yo tenía hombres de guerra aquí Dice Dijo Jehová Desde ahora Y para siempre Gracias Padre Te damos la gloria Te damos la honra Gracias Jesús Por darme este hermoso privilegio De practicar tu palabra Te pido Señor Que todo lo que está estorbando En las mentes de mis hermanos En el nombre de Jesús Se ha echado fuera Te pido Señor Que todo principado Jehová Toda potestad Todo demonio oculto Padre amado Que quiere intervenir en este poderoso culto Es echado fuera desde ella Porque sabemos que antes Que nosotros pisáramos Puerto Rico Ya tú habías pisado aquí Señor te pido Señor Que tú hables a los corazones Como tú me has hablado a mí En el nombre poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señale conmigo Hacia arriba Rápidamente Antes que usted se siente Y diga conmigo La gloria Oye pero dígalo en serio La gloria Es De Jehová Se puede sentar amado Pero por favor No se siente encima De su alabanza Gloria sea el Señor Mientras estoy Buscando la voz de Dios En todo este transcurso El Espíritu Santo Comenzó a hablar a mi vida Y el Espíritu Santo Me dijo Tienes que predicar Bajo el tema Un pacto Dile al hermano Que está a su lado Dios tiene un pacto contigo Oye pero Pero si Si tienes que salirte De su asiento Sálgase de su asiento Y dígale conmigo Dios tiene un pacto contigo Voy a comenzar tranquilo Gloria a Dios Pero después Cuando traducimos Escuche bien amado Cuando traducimos La palabra pacto Al hebreo Se pronuncia Berit Y en griego Se pronuncia Díaz de que Cuando hablamos De un pacto Tenemos que reconocer Que un pacto Es número uno Una alianza Diga conmigo Alianza Pero dígalo fuerte Alianza Y número dos Es un testamento Cuando hablamos De los grandes hombres De Dios Nos damos de cuenta Que Dios Que Dios Siempre hacía Un pacto Con los siervos De él Dios hizo un pacto Con Noé Por el que Él no volvería A destruir El mundo Con un diluvio Habrá alguien Aquí conmigo Y como Señal de este pacto Hay una señal En los cielos Que es El arco Entonces Dios Siempre hace un pacto Con el hombre Si nos damos de cuenta No es el hombre Que hace pactos Con Dios Es Dios Que hace pactos Con el hombre Hello Estamos aquí No estamos aquí Entonces Estamos hablando De una alianza Cuando hablo De un pacto Estoy hablando De una promesa Entonces Si yo te doy Una promesa Te estoy dando Mi palabra Cuando hablamos De un pacto Gloria a Dios Oye Escarlo Escarlo Ven acá Ven acá Rápidamente Cuando yo te hablo De un pacto Y te hago una promesa Mi deber es cumplir Esa promesa Que estoy hablando Contigo Ahora si yo no Cumple esa promesa Tú vas a decir Este hombre No tiene palabra El problema De los hombres Y mujeres Hasta hoy en día Es que hacen pactos Y no los cumplen Pero no te estoy Hablando De un hombre Te estoy hablando De aquel Que cuando te hace Un pacto Lo cumple Me estoy conectando Con mi esposa Nada más El problema es Que cuando el hombre Te hace una promesa Cuando tú le das La espalda Te apuñala Por detrás Hello Estamos aquí No estamos aquí Pero el pacto Que yo te estoy Hablando Lo podrás rechazar Mil veces Por el pacto Sin intacto Tengo a una Tengo a una Gracias Carlos Gracias Tengo a dos Tengo a tres Oye El diablo No quiere Que tú veas El pacto De Dios Pero algo Que Dios Me dijo Yo no soy Como los hombres Oye Gracias El problema El problema Es gloria A Dios El problema Es que Nosotros Somos los que Nos alejamos Del pacto De Dios Pero el pacto Sigue intacto La palabra Sigue intacta Aleluya La promesa De Dios Sigue intacta Dios le hizo Grandes Grandes Promesas A los hombres De Dios Número uno A Noé Le prometió Que nunca Iba a destruir Más la tierra Este mismo Carácter Tenía también El pacto De Dios Con Abraham Primero Con respecto A su posteridad Natural Y después Con respecto A su simiente Que es en Cristo También le dio El pacto De la circuncisión Señal De la justicia Y de la fe Ahora Cuando hablamos Del viejo pacto Nos damos De cuenta Que en la ley Gloria a Dios Habían varios Varios pasos Para seguir Para tu Agradar A Dios La ley Te exigía Tanto Aleluya Pero cuando Leías la ley Te dabas De cuenta Que era imposible Contar con la ley El lobo Estamos aquí No estamos aquí Oye Los israelitas Recibieron Estas tablas De la ley Por causa De un hombre Llamado Moisés Usted conoce La historia De Moisés Usted conoce Que Dios Lo levantó Dios Lo introdujo Al desierto Y en el desierto Dios lo comienza A moldear Después que Dios Lo comienza A moldear Aleluya La palabra dice Que Dios Le entregó Un pueblo Pero este pueblo Se había olvidado De lo que ya Dios había hablado Pero un hombre Seguía buscando Madera en el monte Ya me estoy Conectando Con dos o tres Oye La Biblia dice Que este hombre Irán Mientras el pueblo Pecaba Mientras el pueblo Se olvidaba De Dios Había uno Que subía Allá arriba Ya me estoy Conectando Con dos o tres Ya me estoy Conectando Con dos o tres Oye Y sabe Lo que la palabra Me dice Mientras el pueblo Pecaba Mientras el pueblo Levantaba Un becerro Había uno Levantando Un altar A Jehová Me estoy Conectando Con dos o tres Oye Pastora Sabe Lo que me dice La palabra El pueblo Levantando Un becerro El pueblo Adorando A falsos Dioses Pero había Un Moisés Que se separaba Del pueblo Y buscaba La voz De Dios Y cuando Él buscaba La voz De Dios Dice La palabra Que él Comenzó A ver A Dios Cara a cara Más Él comenzó A ver A Dios Como nadie Lo podía Ver Sabe Lo que hace Tú subir Al monte Buscar Presencia Ver a Dios Como nadie Lo ve Dios Mío Me estoy Conectando Aquí No me estoy Conectando Oye La gente Dice Para esa iglesia Sin alabando A Dios Lo que pasa Es que estamos Buscando A voz De Dios Hello Hello Estamos aquí No estamos aquí Hoy irán La Biblia Dice Gloria a Dios El pueblo Estaba levantando Falsos dioses El pueblo Buscaba Las prendas A su nombre Estamos aquí No estamos aquí El pueblo Buscaba El oro Y la plata Pero había Uno buscando A voz De Dios Había ese Uno Que dijo Yo sé De donde Dios Me sacó Yo no estoy Para estar Como el pueblo Está Si usted Quiere negar A Dios Négalo tú Pero mi casa Estoy yo Dios mío Yo necesito Meterle candela Vamos Yo necesito Que usted Te conecte conmigo Oye El problema Es que tenemos Gente Queriendo Agradar A los que están Afuera Pero la Biblia Me dice A mí Que no Que tú No te puedes Convertir A ellos Que ellos Se conviertan Dame volumen Dame volumen Aquí Dame volumen En el monitor Gloria a Dios Oye La Biblia Dice Cardo Mientras El pueblo Se dañaba Mientras El pueblo Gloria a Dios Buscaba Falsos dioses Mientras La ciudad Se negaba A Dios Y había Gente Que ya no Quería buscar A Dios Había Uno Que lo Buscaba Había Uno Que tenía Un pacto De Dios La Biblia Me dice A mí Que Dios Comienza A revelarse A Moisés Y le dice A Moisés Moisés Voy a escribir Voy a escribir Unos Comandamientos Unos Mandamientos En la tabla Los diez Mandamientos Y tú Se lo vas A presentar Al pueblo Oye Pero sabes Algo El pueblo Comenzó El pueblo Los comenzó A leer Y la gente Los leía Pero la gente No lo escribía Dentro de eso Estamos aquí No estamos aquí Oye Oye Dios le da Dios le da Los mandamientos A Moisés Dios le da Las directrices Y cuando le da Las directrices Él Él cuando baja Del monte Dice la palabra Que él bajaba Con el rostro Dios mío Por favor No dejan A mi esposa Sola Oye Dice la palabra Que él bajaba Con el rostro Emblanquecido Y él Se tenía Que poner Un velo Porque los Pecadores No podían Verlo Cara a cara Cuando te separas Para con Dios El hombre De Dios Carga un respaldo Senda El hombre De Dios Carga con un Trillo Que tú dices Esa joven Es de Dios Esa mujer Es de Dios Oye Aquel que Carga con La gracia Se le da La gracia Encima Hello 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 Sierva Ayúdame Padre Oye Dice la palabra Que él bajaba Con el rostro Emblanquecido Tenía que Cubrirse El rostro Porque los Naturales No podían Verlo Cara a cara Era tanto El respaldo De Dios Con el hombre Moisés Que los Naturales No podían Entender La gloria Que él Cargaba Mira 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 La necedad Del pueblo Que cuando Aún cuando Aún cuando Viendo a Moisés Con el rostro Emblanquecido Ellos decían Quiero regresar A Egipto Ya me estoy Conectando Con la sierva Oye Después de ver La grandeza De Dios Después de ver La grandeza Del padre Con el pueblo Todavía había Gente en el pueblo Y en la ciudad Diciendo Yo quiero regresar Allá afuera Allá afuera Yo estaba mejor Allá afuera Yo ganaba Más dinero Allá afuera Yo tenía Todo Pero sabe Lo que dijo Pablo Todo lo que yo Tengo Lo tengo Por basura Pero No me hable De lo que yo Tenía ¿Sabes por qué? Porque Pablo Dijo Ya no vivo Yo El diablo Te dice Regresa Allá afuera Cállate La boca Vuélvete Al mundo Pero Dios Le está diciendo A alguien Mi respaldo Va contigo Hello 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 Mentira del diablo Yo no voy a regresar A donde Dios me sacó Yo voy a palmar A ser donde Dios Me puso Soy da Limano Limazada Habrá alguien Que alaba a Dios Oye ¿Sabes cuál es el problema Sal? Que cuando Él acabe la casa Sal Venga ahí Vente ahí Cuando el pueblo Leyó las tablas Tú vas a hacer como si tú Estás leyendo las tablas Y el pueblo Las leía Pero cuando las leía Oye Cuando el pueblo las leía El pueblo decía Es que yo no puedo cumplir con esto No puedo cumplir con esto Se me fueron dos o tres Oye Oye mucho El pueblo leía las tablas Y cuando las leía Era tanto lo que las tablas demandaban Que ellos decían Yo no puedo Yo no puedo Porque tú no puedes Porque no entiendo Y porque tú no entiendes Porque no está en mi corazón No lo entiendo No lo siento Se quedó en los aires Dando esa vuelta Pero ahí es cuando Podemos entender Gracias a Él Que cuando el pueblo leía El pueblo comenzaba a leer los mandamientos Y como era tanto lo que Dios exigía Por causa de las iniquidades del pueblo Gloria a Dios Estamos aquí o no estamos aquí Ellos comenzaron a A darse un ex rey A revisarse por dentro Y ellos decían Yo no puedo cumplir con este mandamiento Segundo Yo no puedo cumplir con este otro Tercer mandamiento Yo no puedo cumplir con ellos Era tanto lo que demandaban los mandamientos Que ahora Que ahora los profetas Como Isaías Vieron al pueblo de Israel Y el profeta Isaías Comenzó a profetizar Y sabe lo que dijo el profeta Isaías Después que los años pasan Y el pueblo de Dios seguía bajo el pacto viejo Dice la palabra Que el profeta Isaías Le trajo un nuevo pacto Temi tú me estás entendiendo Los quiero llevar ahí por un hilito Gloria a Dios Oye dice la palabra Que el profeta Isaías Comenzó a profetizar Y sabe lo que comenzó a decir El profeta Isaías La mano De Jehová No se ha cortado Se quedó Dando vuelta esa palabra en los aires Y nadie la agarra Oye el profeta Isaías Veía todas las iniquidades Veía todo el pecado del pueblo Pero el pueblo No se estaba dando de cuenta Que todavía quedaban profetas de Dios Hello 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 Y tú sabes lo que le dijo el profeta al pueblo Le dijo La mano de Dios Está extendida En Carlos estamos aquí No estamos aquí La mano de Dios Está extendida ¿Quién la cortará? Hello Hello La mano de Dios Está extendida Para ser misericordia Estamos aquí Estamos Habrá alguien conmigo por favor La mano de Dios Está extendida ¿Sabes lo que él me está diciendo? Que aunque el pueblo había pecado Aunque el pueblo se había alejado La mano de Dios Ahí está la mano Ahí está la mano Ahí está la mano Ahí está la mano Oye Te dieron cinco tiros Para la mano De Dios El hoy Yo quiero escuchar El pueblo de guerra Oye La palabra dice Que el profeta Isaías Buscando la voz de Dios Le trajo un nuevo pacto Y él comenzó Y él comenzó a profetizar Y le dijo La mano de Dios Todavía no se ha cortado Hello Estamos aquí En este pueblo No estamos aquí Y hoy aquí hay una iglesia Que le está diciendo A esta comunidad Oye La mano de Dios No Se ha cortado Ahí hay una Ahí hay dos Ahí hay tres Ahí hay cuatro Ahí hay cinco Mentira del diablo Todavía la mano de Dios Hello Hello Yo no merecía su mano Pero su mano me alcanzó Yo no merecía esta gracia Pero su gracia me cayó encima ¿Sabe lo que significa gracia? Un favor no merecido Hoy yo estoy aquí Pero simplemente fue Por su mano Por su mano Por su mano Por su mano Billy busquen de dos o tres Y díganle Fue por su mano Hello 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 Yo no merecía lo que yo tengo Yo no merecía la gracia Pero esta gracia Un favor inmerecido Esta gracia me alcanzó Cuando yo aún pecaba Cuando yo aún estaba en el suelo Cuando yo decía Lo voy a soltar todo Su gracia Vamos Métale candela Métale candela Oye Fue su gracia La que te mantiene de pie Fue su gracia Oye baterita Vamos conmigo arriba Vamos conmigo arriba Se los prometo que ya voy a terminar Métale candela Métale candela Los paus Oye Mira esto En el viejo pasto Ellos tenían que buscar un cordero Y ellos decían Búscame el cordero más gordo Búscame un cordero Que no está dañado Sin mancha Y sin arruga Y dice la palabra Que cuando el pueblo Hacía sacrificio Buscaban el cordero Y comenzaban a hacer Sacrificio a Dios Pero Isaías me demuestra Que dice la palabra Que Isaías dice La mano de Dios No se ha cortado Pero Nuestras iniquidades Han provocado Diversos Problemas Han provocado Una división Entre tú Y Dios Algo que hace el pecado Es que no solamente Te desconecta de Dios Te desconecta De tu hermano Hello Estamos aquí No estamos aquí Lo que antes Tú veías Como un hermano Ahora lo ves Como un enemigo Estamos aquí No estamos aquí Cuando tú pecas Aquel que te daba la mano Ahora se la rechaza Y Dios me dijo Te voy a traer Esta palabra No solamente A las almas Sino con la iglesia La mano de Dios Te ha alcanzado Vaya Está extendida Mira esto El nuevo pacto Dios le dice Al pueblo Las iniquidades Y los pecados Han provocado Que yo me aleje De ustedes Porque algo Que hace el pecado Es que cuando Dios te ve pecando Él retorna Su mirada Porque cuando Él te ve Él te dice ¿Cómo es posible Que todavía falle? Oye Te lo he dado Todo Pero por causa De tu maldad Yo no puedo ver Lo que tú estás haciendo Y dice la palabra Que Dios Cubre sus ojos Es tan fuerte Lo que tú haces Porque mi Dios Es un Dios Tan santo Mi Dios Es un Dios Que se respeta Y cuando Él mira eso Dice ¿Cómo es posible? Y dice la palabra Que Dios Retorna su mirada Pero aquí no Acaba esto Mira Dios Dame 5 minutos Más 20 costales Porque quiero Terminar mi mensaje Se lo prometo Mira esto Vile Que aún después Que el pueblo Había pecado El pacto De Dios Todavía Seguía intacto Y dice la palabra Que aunque Dios Retorna su mirada Él comienza Escuchar al pueblo Cuando el pueblo Comienza a dejar Sus pecados Atrás Hello Estamos aquí No estamos aquí Y dice la Biblia Que el profeta Isaías dijo Pero si ustedes Se vuelven De sus iniquidades Solamente Tengo el camarógrafo Conmigo Solamente Tengo Irán Conmigo Pero si ustedes Se vuelven De sus pecados Yo los voy A escuchar Los voy A volver A mirar Pero este Será mi pacto Pregúntame ¿Cuál es el pacto? ¿Sabes cuál Es el nuevo pacto? Te voy a decir ¿Cuál es el nuevo pacto? Y este será Mi pacto Con ellos Dijo Jehová El Espíritu mío Que está sobre ti Mis palabras Que puse en tu boca No faltarán Oye pastor ¿Habrá gente Aquí conmigo? ¿No habrá gente Aquí conmigo? Dios mío Yo estuviera Agarrando esa palabra Para mi casa Y para mi familia Oye El nuevo pacto Dice Que aunque tú Pecaste Si te vuelves A llegar a Dios Las palabras De Dios Estarán en tu boca Las palabras Estarán en tu boca Pero mira Lo que le molesta Al diablo Que cuando yo Vea a mi hijo También lo veo Con la palabra De papá No, 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 no Oye Tráeme al mocho Tráemelo, tráemelo Mocho Oye mocho Ven acá Vamos a predicar Vamos a alabar a Dios Mocho ¿Sabes lo que Dios me dijo? En la palabra Tu pan En tu boca Oye Oye Vente conmigo Oye La palabra dice Que el nuevo pacto Es que no solamente La palabra de Dios Estará en mi boca Si no es la palabra De mi hijo Yo pensaba Que yo tenía Padres y hombres de Dios Yo pensaba Que yo tenía Mujeres de Dios Oye Oye ¿Sabes lo que le molesta Al diablo? Que cuando yo Me ejerca Él sigue Praticando la palabra Dios mío Dios mío Oye ¿Sabes lo que le molesta Al diablo? Vente Vente Dame el pum Dame el pum Dame el pum 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 El cake El cake Oye ¿Sabes lo que le molesta Al diablo? ¿Sabes lo que le molesta Irán? Que cuando el diablo Vea Que yo siga Envejeciendo La palabra Que Dios me dio Sobre mi casa Todavía Está de pie Hello Hello Y aquí no acaba la cosa Sino que cuando el crezca Los hijos de los hijos de el No, no Usted no está aquí conmigo Usted no está aquí conmigo La palabra Es la palabra Es la palabra Es la palabra Es la palabra Oye Oye Mucho ¿Sabes lo que le molesta Al diablo? Que cuando tú crezcas ¿Qué? Di conmigo Voy a seguir alabando A Dios A Dios Eso Oye Oye ¿Sabes lo que le molesta A Dios? ¡Frenica! ¡Gloria! Que cuando él crezca Como la palabra de Dios Es un pacto Los hijos de los hijos de él Van a seguir la palabra Santo El pueblo no la agarra A lo mejor tú tendrás A tu hijo allá afuera A lo mejor tú tendrás A tu esposo allá afuera Pero le vamos a recordar Al diablo Que mi casa Y yo Mi casa Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay dos Ahí hay tres Es su palabra 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 No faltará Oye Mi casa Y yo Serviremos A Dios Mi casa Y yo Serviremos Ahí está Ahí está Mi palabra Yo quiero escuchar al pueblo Vamos Mi palabra No faltará Mi palabra No faltará Oye Dame cinco minutos más Oye ¿Sabes por qué la palabra de Dios no? Faltará en tu boca Y en la boca de los hijos de tus hijos Ni de tus hijos Ni de tus hijos Y en la boca de tus hijos de tus hijos ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Jehová Está sobre ti Pastor Pastor ¿Habrá alguien aquí que me dé una señal de vida? La palabra no faltará La palabra no faltará Oye Gracias por el nuevo pacto Ahora el nuevo pacto El nuevo pacto Es el pacto Que suministra el perdón De pecado Por la muerte de Cristo Lo voy a tener que repetir Porque hay dos o tres Que no alaban a Dios Cuando hablamos del nuevo pacto Lo recibimos a través De la fe Que cuando aceptamos a Cristo Estamos aceptando el nuevo pacto Y usted me preguntará ¿Qué es el nuevo pacto? Pregúnteme ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Sabe lo que es el nuevo pacto? El perdón de pecados Le estoy dando palabra a esta gente Te estoy dando palabra Oye, Demi ¿Sabe lo que es el nuevo pacto? Que cuando tú estabas en la calle La gracia te alcanzó Mi palabra Hello Hello Oye Oye Dice Que el nuevo pacto Cuando los recibimos Es el perdón de pecados Los recibimos a través de la fe Por eso el diablo le molesta Cuando él ve a un hombre Lleno de fe La gente no quiere recibir esta palabra Lo entiendo Oye ¿Sabe lo que pasa? Cuando tú recibes a Cristo Estás recibiendo el nuevo pacto Con él Aleluya Oye Mira esto Verón de Dios Dice la palabra Aleluya Que a través de este nuevo pacto Dios le estaba diciendo al pueblo Yo voy a ver Yo voy a ver quiénes son de guerra aquí Con el nuevo pacto Dios le estaba diciendo al pueblo Ustedes escribieron las leyes en unas tablas Pero mi nuevo pacto Pero mi nuevo pacto ¿Sabes dónde la vas a escribir? En el corazón Yo pensaba que alguien se iba a poner de pie Yo pensaba que alguien iba a recibir esta palabra Ya yo no la quiero en las tablas Ahora lo quiero en tu paraza Ahí está Habrá alguien que recibe esta palabra Mi palabra Mi palabra Mi palabra Oye Dios le estaba diciendo al pueblo Ustedes tienen excusas Que cuando miren las tablas Ustedes no las quieran cumplir Yo sé que la ley es fuerte Pero ahora viene la gracia que es más fuerte No faltará En mi palabra No faltará No, no, no Yahaira Yahaira La gente no quiere recibir esta palabra Oye Diablo Te voy a decir algo La palabra Es la palabra Es la palabra Que mi palabra no faltará 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 Dios decía Dios le dijo al pueblo Ya yo no las quiero en las tablas De piedra Ahora las quiero Dentro de tu corazón Porque las tablas de piedra Se quedaron Dentro del arca del pacto Pero ahora sabes donde andan En mi corazón Ya no están en el arca del pacto Ahora donde yo camine Camina conmigo Para para Dios mío Dios mío Habrá alguien que reciba esta palabra Mi palabra Mi palabra Mi palabra Mi palabra Mi palabra No faltará Mi palabra Mi palabra No faltará Mi palabra No faltará Mira acá Annaldo Annaldo Vete acá Miren en el medio Miren en el medio Mira el problema Del pueblo de Dios Tú eres Dios Con todo el respeto Papá Y lamentablemente Tú eres el enemigo Que Dios te cubre Que tú eres El pueblo de Dios Estaba recibiendo las tablas Estaba viendo la gloria de Dios En el desierto Esta ciudad ha visto A la mano de Dios Este pueblo ha visto A la mano de Dios Pero había un problema En el corazón Del pueblo Que mientras Dios Le decía al pueblo Apártate de tus malos caminos Apártate De tus malos caminos Apártate De tus malos caminos Agarra de la mano A Dios Y el pueblo Comenzaba a caminar Donde Dios caminaba Mi palabra No faltará Yo quiero que usted Agarre esto Pero de momento Venían las costumbres De Egipto Y el corazón Del hombre Todavía estaba En Egipto Y algo que tenía Malo el pueblo De Dios Es que quería Caminar de la mano Con Dios Pero también Tenía de la mano Al diablo Se lo dije Que voy a bajar fuerte Ahora Se lo dije Que voy a bajar fuerte Ahora Hay gente Que está teniendo Esta batalla O suelto al mundo O suelto a Dios Mentira del diablo Mentira de los demonios El diablo El diablo va a tener que reconocer Que todavía Hay una palabra Mi palabra Mi palabra Oye mi palabra Quieren caminar Quieren caminar con Dios Pero cuando se van A su casa Sueltan la mano De Dios Y agarran la mano Del diablo Y Dios me dijo Así hay gente Teniendo una batalla Teniendo una batalla Un minuto está escondido Y el otro minuto Está escondido Y el otro minuto Pero estoy viendo Gente de la diablo Hello Hello Yo quiero escuchar Al pueblo de guerra Yo quiero escuchar Al pueblo de guerra Hello 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 Hay gente jugando Al cristianito Estos son los mensajes Que necesitan Volver a Puerto Rico Oye Arrepiéntete Que Cristo Viene 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 Ahí está Viene 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 Y el que está Batallando Está teniendo Una batalla mental Que cuando está Enfrente al mundo Se ponen Una careta Sorríen Para que nadie Vea su debilidad Cuando llegan Cuando llegan Al culto Y ya Y ya Él está Agarrado De la mano De satanás Pero yo Quiero ver Los que son De guerra Aquí Pastor Pero mira Lo lindo Que Dios Que tú Envuelto En el pecado Con el diablo Que tú Haciendo Las cosas Que el diablo Te manda a hacer Que tú Enfangado Del pecado Que tú Estabas En lo Mil y Menospreciado De momento Vio uno Y dijo Yo voy a dejar Las noventa y nueve Por aquella Alba perdida Porque todavía Tengo una palabra Este es mi pacto Este es mi pacto Este es mi pacto Este es mi pacto Oye Ahora no tenemos que traerle el cordero Ya no tenemos que hacer sacrificio de animales Ya no tenemos que pedir permiso Al entrar al lugar santísimo No, no, usted no está aquí conmigo Usted no está aquí conmigo ¿Sabe lo que ahora tenemos que hacer? Ponernos de robicha Y decirle a Dios Dios, yo reconozco que te falle Dios, yo reconozco que te di Pero, pero Este es mi pato, este es mi pato Cuando yo estoy caminando bajo el pacto de Dios En vez de mirar a mi hermano como enemigo Lo miro como un hermano Se me fue esa palabra por allá arriba en los aires Y nadie la agarra Cuando comienzo a caminar Bajo el pacto de Dios Dios comienza a ordenar mi casa Dios comienza a ordenar mi familia Dios comienza a ordenar mi vida Ahí hay una Ahí hay dos Ahí hay tres Habrá alguien que lo diga Este es mi pato Este es mi pato Póngase de pie, jamás Él me hizo competente Cuando hablamos de pacto Hablamos de una alianza Hablamos de una promesa Y hablamos de una palabra Palabra en griego ¿Sabe lo que es? Es rema Cuando el diablo te ataque Preséntale la rema que Dios te dio Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy El diablo necesita reconocer Que no es con palabrería Por eso es que Pablo dijo La mucha letra mata Pero ¿sabes cómo no va a morir alguien? Es con la palabra de Dios Hello Hello Porque la palabra de Dios Es viva Y es pica Ya yo me cansé De pelear Con mi humana sabiduría Le voy a recordar al diablo Lo que dice la rema de papá Mi palabra Hello Mi palabra Hello Es su palabra Oye Cada uno de los que estamos aquí Estamos aquí por una palabra de parte de Dios Solamente el varón dijo a mí Amén Pastor Cada quien que está aquí Estamos aquí por una palabra que Dios nos dio Pero tú decides si ver esa palabra cumplirse en tu vida O no la ves cumplida Pero yo creo que en esta noche Tenemos un pueblo que le dice a Dios Yo quiero tu pacto Yo quiero tu palabra Yo quiero esa palabra que vivifica Yo quiero esa palabra que Llega tiempo Cuando todo el mundo me dejó Hay vidas Que en estos momentos Donde quiera que están escuchando mi voz La palabra dice que aquel que escucha la voz de Dios No endurezca su corazón Si hay alguien aquí Que quiera reconciliarse con Dios Esta es la noche